Vale, tenemos un punto de debilidad, ¿verdad? Sí, lo único que podemos comprar es esto, cinta perfecta, ah ya va, y falta poco para conseguir un punto de parkour, agarre firme, ¿qué más?, podemos vender cosas, vender todos los objetos de valor, y a este no le voy a comprar nada, pero sí que quiero mejoras, da más daño, así que a ver, este lo puedo, sí, algo de veneno y algo de fuego, y ya está, no tengo más trofeos para venderle, vale, y a partir de aquí vamos a ir a la historia principal, creo que la tengo seleccionada, sí. Vale, esto es una cosa que no entiendo, del juego, hay gente aquí, y aquí hay un zombi, el zombi le da igual, a la gente le da igual que el zombi esté aquí, eso no tiene sentido. relajadamente por la noche, así es, siempre tendrá... Hacon, escala es mejor que cierta pirada que conocía, joder, era para verla, incluso quería escalar el edificio, más alto de la ciudad, la torre VNC, ¿una de tus esposas? Casi, demasiado temperamental, incluso para mí, ¿qué hay de ese camino al centro? Ah, sí, mira, desde este tejado puedes ver la base de los pacificadores. Vale. ¿Los pacis controlan la ciudad? Eso creen ellos, desde luego, para eso necesitan sus uniformes y sus rangos, se los tatúan, están obsesionados de cojones con la jerarquía, pero no controlan la ciudad, no toda al menos. ¿Quién controla el resto? El coronel, los renegados, no te los encontrarás aquí, por ahora. ¿Me has traído aquí para ver a los pacificadores? Los pacis son tu billete de ir al centro, ya te he dicho que para llegar allí es mediante los túneles del metro, entraré y llamaré su atención para que no se fijen en el andén. Y tú entras en la estación técnica del metro, hay un compartimento estanco y lo usamos para ir al circuito central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar sin más? Ni de coña, ahora mismo toda cara nueva es el posible asesino de su comandante. Me conocen, a veces comercio con ellos, les traigo linternas de las chicas y productos de las zonas oscuras. Puede que haya infectados, pero nada con lo que un peregrino no pueda lidiar. Cuando llegues a la estación, avísame. Ahora duerme un poco, saldrás más tarde esta noche, cuando haya menos infectados en los túneles. Ay, estoy obligado a dormir. Hacón, hay una criatura que no había visto antes. ¿Qué pinta tiene? No es verdad, si la habíamos visto antes. Es muy grande, extremadamente rápida. Probablemente se trate de un unicido, a veces llevan cosas interesantes, pero tienes que ser un cazador hábil para atrapar uno. Ahora no es el mejor momento, Aiden. Ve a los túneles. Aiden. Ve a los túneles. Pero, como no. Están todos estos aquí tapando el sitio donde yo quiero entrar. Están todos. No se podían haber ido a otro sitio, no. Pero venga, largaos de aquí. Fuera. Por el sitio. No, no. Ojalá. Ya. ¡Vale, zombie! Sigo siendo nivel 1. Así que si estos zombies son de nivel 2, no los podré matar por la espalda. Bloqueado. Entonces, ¿por dónde? Por ahí. Ah, si son de nivel 1, sí. Ah, se ha despertado ese. Y ese va. A la mierda. Ah, sí. Estoy en el túnel. Vale, ahora cuidado con los infectados. Podría haber unos pocos o unas pocas docenas. Ya estoy en la base de los paddies. Lanzaré una bengala ultravioleta para que veas cómo llegará la estación principal. Hay unos cuantos, sí. A ver, ¿dónde tengo la seta? Aquí. Que tenga muchas, pero bueno. No, un infectado. No tosas, hombre. Que así no te va a ver. No tosas, hombre. No tosas, hombre. Tira. Que así no te va a ver. No tosas, hombre. No tosas, hombre. No, no tosas. No tosas. No tosas, hombre. Contenedor de inhibidores detectado Vale, un contenedor cerca Pero claro, no sé si voy a tener setas suficiente ¿Por aquí? A ver, setas ¿Cuántas tengo? ¡Gracias! Me estoy alejando de los inhibidores Tendré que venir más tarde A buscarlos Supongo que podré volver a entrar Por el mismo túnel ¿No se cerrará? No se cerrará 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 No, no, no. Vale, hay que abrir eso de alguna manera. Ah, no, por aquí. Por aquí. Creía que habría que abrir la puerta, pero no. Mientras entras. Mierda. Mierda. Hakon, tengo un problema aquí. Hakon. Vale, se acabó el problema. Vale, ahora que sé que hay luces ultravioleta aquí, quizá podría volver y recoger los inhibidores que estén aquí dentro. Claro, porque ahora matar a toda esta gente es fácil. Claro, pero antes de que se haga de noche, de día, perdón. Antes de que se haga de día, pero creo que voy a poder, que da tiempo. Por favor. No. 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 47 metros, son muchos metros 40 metros, 41 44, está por ahí 45, está por ahí, no voy a llegar 45, no voy a llegar, no puedo acceder a esa parte 45, no 46, pero quítate de ahí, no me dejas salir 46, pero quítate de ahí, no me dejas salir 46, pero a ver, ¿cómo me está atando si estoy dentro? 46, este juego tiene unas cosas muy raras 47, tiene que haber un edificio ahí, con los inhibidores 47, no, 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 no Uy, llegué a tiempo ¿Por qué este sí me recarga Y los dos que están aquí fuera, no? Qué raro Te doy dos paquetes y un cidadillo más Eh, va a tardar entonces Adiós Hakon, estoy dentro Cinco paquetes Pensadlo, y vuelvo Estoy en el andén Abre el compartimento Estaré en un segundo Estaré en un segundo Vale, nada más por aquí Comer Eh, ¿qué haces aquí? Ah, me pillaron ¿De dónde has salido? Estaba vagando por los túneles Puta gentuza del bazar Más bien un espía renegado No tiene aspecto de renegado Está despierto ¿Qué hacías en nuestra base? Solo quiero ir al centro de la ciudad ¿El centro? El túnel va a estar cerrado Hasta que entreguéis a los asesinos de Lucas Escoria del bazar ¿Cómo es posible que nadie viera o oyera nada? Y de algún modo os olvidarais de la prohibición del pasaje Quizá empecemos a castigarte cortándote las manos Eso haría que mejorara tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? Soy un peregrino Hace cuatro días estaba a cientos de kilómetros de aquí Ya basta, Anderson Necesitamos la verdad Y no la conseguirás a fuerza de coacción Pero el comandante Lucas decía siempre que... Lucas ahora está muerto Y yo estoy al mando ¿Has leído los informes? Hace poco apareció un peregrino en el bazar Parece que nos está mintiendo Déjenos, sargento Quiero hablar con él a solas ¿De dónde vienes? De Crossdale River Eso está a más de 1.500 kilómetros de aquí De hecho, más de 2.000 Los puentes de autopista colapsaron No hay caminos directos Y has conseguido llegar hasta aquí Impresionante ¿Cómo están las cosas por ahí estos días? No sé qué decirle Es peligroso ¿Cómo están las cosas fuera de los muros? Nunca se sabe de dónde va a venir el peligro Siempre hay nuevos territorios Nuevas amenazas ¿Y viniste aquí buscando cobijo? Vine en busca de alguien Y se dice que hay muchos supervivientes en Villedor ¿Estás buscando a alguien? A lo mejor puedo ayudarte Pero no será gratis Hago muchos intercambios ¿Qué necesitas? No te andas con tonterías Me gusta El túnel estará cerrado Hasta que encuentre al asesino del comandante El comandante Lucas Su cuerpo apareció en el bazar Horriblemente mutilado La gente del bazar no está poniendo las cosas fáciles Son orgullosos y leales Se niegan a entregar a nadie Pero el mando ha perdido la paciencia Tengo órdenes desde arriba, peregrino Si los habitantes de Olviledor siguen con su revuelta Nuestro ejército vendrá aquí Y quemará el bazar hasta que no quede ni rastro de él Preferiría evitarlo ¿Qué necesitas de mí? Lucas tenía un arma Una nudillera llamada el Lázaro Esta es la clave para encontrar al asesino Si descubres algo sobre el Lázaro Dímelo Y sin duda Te devolveré el favor Tiene mucho valor Y no la encontramos junto a su cuerpo Creo que se la ha llevado a alguien del bazar Uf, ¿y por qué me voy a ciar de ti? ¿Y por qué voy yo a trabajar contigo? Me has atacado y acusado de asesinato sin ninguna prueba Reconozco nuestro error Está claro que no eres el asesino ¿Por qué no puedes investigar tú solo? Yo casi no conozco a nadie por aquí Esa es exactamente la razón por la que puedes ayudarme Nadie habla con nosotros Piensan que estamos ocupando sus tierras ¿El hecho de que limpiemos las calles de infectados y detengamos a criminales? No importa Lo que importa es que nos comemos su comida y nos bebemos su agua Pero tú Tú eres un peregrino Hay muchas formas en las que puedes ayudar a la gente Y eres de fuera Pueden confiar en ti Trataron de matarme Ah, mira Somos tu única oportunidad Si quieres ir al centro, claro está Entonces, ¿me ayudarás? Uff No sé qué decirle Es que no quiero tener nada que ver con esta gente Pero si le digo tengo mis propios asuntos Puede que no me dejen salir Así que le voy a decir puedo intentarlo Y ya veré lo que hago Si encuentro esa arma, ¿me dejaréis pasar al centro? No es tan fácil Viledor ha sufrido mucho Primero quedó aislado del mundo exterior por la infección Luego los muros se convirtieron en su salvación Pero la gente ha aprendido a no fiarse fácilmente No abriré el pasaje hasta que haya atrapado al asesino Pero si encuentras el Lázaro Lo recordaré Serás el primero en pasar una vez se haya hecho justicia Parece que no tengo alternativa Lo intentaré Mira a tu alrededor Pregunta a la gente Y no vuelvas con las manos vacías Suerte Vale Estación desbloqueada Estoy en Quarry End Nunca antes había visto un uniforme así Soy mensajero ¿Un mensajero? ¿Y eso qué es? Pertenezco al gremio de mensajeros Soy uno de muchos Si sois tantos, ¿por qué nunca antes había visto ese uniforme? Somos muy discretos Nos confían información valiosa Y por eso intentamos pasar desapercibidos Pues ahora no estás pasando muy desapercibido Eso parece Nuestra sede está en el centro Y la única forma de llegar ahora mismo Es a través de los túneles del metro Los pacificadores controlan el paso Y ahora mismo no dejan entrar ni salir a nadie del centro Hasta que eso cambie, estoy aislado Menudo asco Sobre todo porque estoy buscando información No puedo ayudarte Tenemos un código de confidencialidad muy estricto Solo el maestro del gremio está autorizado a compartir información Entonces tendré que hablar con él ¿Hay alguna otra forma de llegar al centro? No que yo sepa En la superficie, la frontera del centro es tierra de nadie Fue devastada por un ataque químico Que dejó a este distrito aislado del centro El aire y la tierra son tóxicos Solo los monstruos más deformados pueden sobrevivir allí Mierda Bueno, tendré que encontrar una forma de entrar Como sea Suerte Hakon, ¿me recibes? Eden, colega Me alegro de que estés vivo Sí, me cogieron e interrogaron Bien No te han matado Vente para afuera Estas instalaciones son de los pacificadores Sigue las normas si no quieres Otra vez hablar con Hakon Vale, hay que salir de aquí primero Ayer fue un gran día Maté cinco infectados durante mi patrulla Bueno El récord está Hace semanas Vale, ¿por aquí qué hay? Antes de irme No sé si Puede haber algo interesante por aquí Sede ajedrez Y lo que está pasando entre los renegados y los pacificadores Tiene pinta de débiles Déjame que te diga algo Si Aitor no encuentra al asesino de Lucas Jack Mat lo colgará personalmente de las pelotas Aitor ha ganado mucho con la muerte del comandante, desde luego ¿Qué quieres decir? Nada Solo que si ascendieron a Aitor a comandante Se debió a la muerte de Lucas ¿Crees que Aitor está involucrado en el asesinato de Lucas? Sospecho que si vas por ahí arrimando la oreja Acabarás herido O peor No me creo que nadie del bazar matase al comandante Nadie se cree que el... Que alguien del bazar haya matado al comandante Y hay gente que cree que ha sido Aitor Y no me extrañaría nada A ver, voy a dejar aquí Esta, esta Vale, todas estas las voy a dejar ahí El carnicero es nuestro mayor enemigo Fue el responsable de los bombardeos del lunes negro Y de la muerte de dos millones de personas Ya es de día, vale, vamos a salir ¿Por qué no te has esperado antes de bajar la carga? Es material muy caro, no quería que se mojara Me da igual, necesito la pasta Debes ayudarnos Si no, habrá una rebelión Ayúdanos en la investigación Y te ayudaremos con los batidos Ya os lo he dicho Nadie en el bazar tiene nada que me colpore de nunca Vale, en esta zona no había estado nunca No debería tener nada A ver, ¿dónde está Hakon? Ahí está, ahí arriba Vamos Se supone que está apoyado en algún sitio Ah, sí, sí Tenía detrás Una pared Que parecía que estaba flotando ¿Por qué te largaste? No podía hacer otra cosa Aitor dijo que me dejaría pasar por el centro Si le ayudaba ¿Qué? ¿Con qué le tienes que ayudar? Quiere que encuentre el arma de Lucas El Lázaro Desapareció de la escena del crimen Y cree que encontrarla ayudará a encontrar al asesino Lázaro, ¿eh? Es un puño americano ostentoso, ¿verdad? Conozco a un Otas que trafica artículos robados y mierdas similares ¿Un perista? Perista tiempo parcial Timadora jornada completa Sin talento, hay que decirlo Ahora mismo tiene deudas con media ciudad Si alguien en Viledor es lo bastante imbécil para comprar un arma de los Pazis es él ¿Cómo se llama? Hubert Kerbatsos También conocido como Hubie el Lerdo Cada día se establece en el molino cercano y espera clientes Puede que venda alcohol y maría a los Pazis Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubie Yo seguiré otras pistas Vale, seguimos en contacto Encontrar al ladrón Siguiente misión Vale, espero primero A ver si puedo hacer algo con ¿Dónde estamos? Con el molino ese que está ahí Vale, es un molino de nivel 1 Así que se supone que puedo Este juego Subir es fácil Pero es que bajar A veces es complicado Es más complicado bajar No, no se va a quedar ahí Por la tubería Vale Vale, por ahí hay un contenedor de inhibidores Pero ya que estoy aquí No, no se va a quedar aquí ¿Cómo le cuesta llegar a hacer un par de saltos? Le cuesta muchísimo Necesito inhibidores No, no se va a haber Estructuras de facción Al activar un molino, se creará alrededor una zona segura que proporcionará un lugar de descanso protegido por luz ultravioleta. Un molino activado hará que las estructuras abandonadas de los alrededores se conviertan en estructuras de facción. Se trata de edificios que albergan mercaderes y ofrecen nuevas misiones, desafíos y fuentes adicionales de luz ultravioleta para utilizar por la noche. Las estructuras de facción serán diferentes en función de quien controle los alrededores. En caso de que todavía no lo hayas hecho, tendrás que asignar la instalación de la zona a los pacificadores o a los supervivientes. Ellos determinarán la clase de gente y las misiones que encontrarás en su interior. Vale, ¿y cómo se asocia la zona a los pacificadores o a los supervivientes? ¿Cómo se hace eso? Cuando matan a uno de los muestros, casi nadie se entera. ¿Pero qué? El contenedor de inhibidores detectado. ¿No se preocupan más las botellas del techo? ¿Se ha convertido? ¿Eso? Tengo que repararlo o se pudrirá. Vale, no me dejéis pasar, ¿no? Cercano, vale, es aquí. 11 metros. 10, 9... Está en este edificio, pero en una planta inferior. Bueno, una o varias. 3 metros. 4 metros. Tiene que estar por aquí. ¡Sí! 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 Ahí está la caja. Vale, se puede entrar fácilmente, se podía entrar. Ah, ya puedo aumentar otro nivel más. Bien. Un poquito más de resistencia. Y además... No, todavía no tengo el puntito de parkour que me falta. Pues ya no también. No, todavía no pod'ahuacpan. ¡Vale! Ah, puedo crear un par de ellas. Un par de medicinas más. 17. Antes de saltar del molino tenía que haber usado los prismáticos. Pero bueno, desde aquí arriba... ...puede valer. Un par de medicinas más. Otro molino. Un par de medicinas más. Di lo que quieras, pero aquí no conseguiremos hacer nada. Es con demasiada facilidad. Suministro aéreo. Soné estar muy alto. Y con la resistencia que tengo ahora, no voy a llegar. Otro molino. Centro genético, a ver. El nivel 1. Y es de noche. Pues mira, podría ir ahí por la noche. Dice que hay 4 inhibidores. Ahí podría sacar un nivel más de resistencia. Ah, está ahí. A ver. Voy a aplastar todas las calabazas. A ver. Si desde aquí... A menos que la madre naturaleza se apiade y nos conceda un poco de lluvia. Se lo digo a todo el mundo. Deberíamos empezar a prepararnos para el invierno. No, lo tapa los árboles. Todavía queda para la noche. Pero podría ir a este molino. Mira. Podría ir a ese molino. A ver, no. No te quedes atascado. Se queda atascado en cualquier sitio. No sé qué estará pasando en el... No. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, a ver si no se me olvide ahora de usar los primáticos antes de tirarme. ¡Suscríbete! 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 No se cogió, ¿por qué? Si lo tenías ahí Venga ya Todavía queda un poquito para la noche Tengo que estar aquí Cuando se haga la noche Para aprovechar el tiempo Tienes que abrirlo No levantarlo Matarme sería un collado No tengo ni idea Vaya Tenemos un invitado Me lo pueden venir aquí, gilipollas ¡Pillándolo! ¡Ven aquí, ven, ven! ¡Ven, se escapada! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sancha por muerto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! 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 Un 2x1, ¿eh? ¿Y ese qué hace ahí? ¿Hay dos ahí atascados? Que no sé qué están haciendo ahí. ¡Toma! ¡Venga! ¡Joder! ¡Mirad eso! Tienes que estar de broma, ¿pero lo estáis viendo? ¿Qué te parece? ¿Hijo de puta? ¿Tengo algo para ti, gilipollas? ¡Ya te tengo, gilipollas! ¡Suscríbete! ¡Venga, sube! ¡Venga, sube! ¡Suscríbete! Vale, a ver Un convoy, puedo ir ahí ¿Qué ha pasado? Este juego hace cosas muy raras Mira, ¿ves? Ahí está No sé dónde se ha agarrado ¿Qué? No sé dónde se ha agarrado Vale, a ver si hay algo interesante en el convoy Porque si después de todo este rollo No hay nada que merezca la pena No tengo más armas, si tenía A ver Yo tenía No sé dónde se ha agarrado No sé dónde se ha agarrado No sé dónde se ha agarrado No van a venir los coléricos No, a ver No, no puedo No sé dónde se ha agarrado Venga, ahora Ahora sí Venga, tranquilito No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? No hay nadie ¡Gracias! Vale, algo más que haya por aquí. Ah, un par de pieles, mira, no está mal. Sin agua. Habrá que llevar el agua a todas las calles, supongo. ¡Gracias! Otro contenedor. ¿Qué os he hecho? ¡Dejadme ir, por favor! No pueden ser verdad. ¡Chicos, tenemos a uno! ¡Gilipollas! ¡Eres tú! ¡Déjame ir! ¡Chúpate esto! ¡Chúpate esto! ¡Chúpate esto! Doble golpe Vale, creo Debería ir ya aquí Y esperar a la noche Se está haciendo de noche ya A ver si los alineo los dos No 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 Todavía está un poco lejos No 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 Y creo que nada más Vale, como subir hasta arriba es fácil Es rápido Puedo quedarme por aquí Intentando encontrar algo Cualquier cosa que haya cerca A ver Encuentro fallido ¿Encuentro de qué? Creo que eso es que queda una hora No puede ser verdad ¿Quién coño es este? Veo, gilipollas ¡Hijo de puta! ¡Hora de jugar! ¡Acabad con ese gilipollas! ¡Yúpate esta! ¡Acabemos con el gilipollas! ¡No por ese gilipollas! Va, no creo que tenga tiempo para esta gente Ah, me dio Te acaba el tiempo ¡Vas a morir! ¡Vas a acabar mal! ¡Te la estás cubando! A ver, ¿dónde estaba la puerta? Era por aquí, ¿no? Contenedor de inhibidores cercano Siete y media, eh Ah, es aquí la puerta Ah, es aquí la puerta Vale, son de nivel 2 Y yo sigo siendo nivel 1 Ah, no, ya soy nivel 2 Pues mira Ya me los puedo cargar por la espalda A ver cuántos inhibidores puedo conseguir Conseguir 2 Porque ya tengo 1 Al conseguir un par de ellos más Tendría un nivel Nada de debajo ¡Suscríbete! ¡Un cristal! ¿Qué haces aquí? A ver, ¿esto es un atajo? Sí. Esa parte de ahí son atajos. Para no tener que pasar por ese nivel. En este caso da igual. ¡Suscríbete! Ahí está. El inhibidor está ahí. ¡Suscríbete! 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 Y hay otro inhibidor cerca, pero está abajo Va a haber uno por cada nivel ¡Suscríbete al canal! Otra puerta para llegar a este nivel ¿Esto conecta con los otros sitios? Creo que sí Aunque este no es igual, el otro tenía escaleras Vale Con los ascensores Vale, vamos a ver La manera más rápida de llegar al segundo nivel Esta puerta está cerrada Y esta también Hay que abrirla desde el otro lado Vale, por aquí Me he liado Esta es la salida Es por aquí Contenedor de inhibidores cercano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, este no está dormido Y va a despertar a los demás Venga, que estoy aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, pero ese es el nivel inferior, no me interesa. Todavía no he cogido el inhibidor que está aquí, y desde aquí no se puede subir, si, ah, si se puede subir. ¡Gracias! ¡Gracias! Contenedor de inhibidor insertado. ¿Dónde está el contenedor? Ahí dentro. Y se abre desde dentro. Y esta también. ¡Gracias! Vale, ya tengo la mitad. Tendré que volver otra noche. Creo que los atajos estarán ahí, supongo, porque si no, menudo rollo volver a empezar otra vez. Vale, eso es para subir. Contenedor de inhibidores insertado. ¡Gracias! 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 Vale, tengo que volver arriba. Tengo que volver arriba. аб ¡Gracias! ¿Me queda tiempo? No queda mucho para que se haga de día Esto no se puede abrir, esto tampoco Falta por abrir esa No, no, he ido al revés Vale, es por aquí Esta es la puerta que me falta por abrir Contenedor del servidor Ya se han despertado, ya que mata De todas formas, va a amanecer ya y no me da tiempo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te ha quedado...? Se queda atascado en cualquier sitio Súbete Por fin Por aquí Espero que todo esto Ya esté abierto cuando Cuando vuelva la siguiente noche Bueno, conseguidos ¡De acuerdo! ¡Súbete! ¡Súbete! A ver, ¿cómo sube aquí? A por aquí me parece ¿O no? No, por aquí no Por aquí No, por aquí no Pues voy a hacer un poco de la misión principal No, por aquí no No, por aquí no Vale, estos no me atacan Bien Vale, de paso activo este molino ¿Y aquí está? No, no soy yo También estoy esperando a Hubi, así que... a la cola Vale, ¿sabes cuándo llegará? Puede que en una hora, puede que dos Con el lerdo nunca se sabe Pero hay que decir que tiene el mejor aguardiente casero La espera merece la pena No tengo otra cosa que hacer que esperar, supongo Eh, ¿eres Hubert? ¿Quién pregunta? Un cliente, un cliente, quiero comprar algo Eh, eres el forastero al que querían colgar, ¿verdad? Eh, Hubi, tienes un cliente especial Es ese peregrino del bazar Así era él Espera, solo quiero comprar algo Entonces ese era Hubi, ¿verdad? Sí Al parecer tenía una cita importante Con otro cliente Ya, claro Va a atrapar a Hubi Y me da un tiempo limitado Muy propio de Hubi Espera un segundo Lo veo Ese imbécil va corriendo hacia el noreste No, 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 no No, no, no Corre, Aiden. Ya casi lo tienes. ¡Fala! Luego volveré y ya veré. Porque ahora no tengo tiempo. ¡Hakon! No está aquí. ¡Imposible! Lo vi justo ahí. Esa rata debe de estar escondiéndose. Mira alrededor. ¡Espera! ¡Lo veo! ¡Está trepando! ¡Vete a ese edificio del SAI! ¡Está subiendo al tejado! Subir al tejado del SAI, a ver. O sea, si me hubiera quedado parado. Porque ahí es donde estaba hace un momento. Ahora pues, volver otra vez a subir. ¡Joder! Lo he perdido. Pero tiene que estar en ese tejado, Aiden. Encuéntralo. ¡Hubert! Solo quiero hablar. Mira dónde está. ¡No me hagas daño! ¡No sé nada! ¿Sobre qué? Aún no te he preguntado nada. No sé nada de nada. ¡Lo juro! Me han dicho que eres un perista. ¿Perista? ¡Ni de coña! Vendedor de artículos de segunda mano igual. Busco el Lázaro. Era de Lucas. El difunto comandante de los pacificadores. Y no intentes colarme que no sabes quién es Lucas. Muy bien. ¿Sabes algo sobre el Lázaro? ¿Estás de coña? Aunque me hubiesen ofrecido ese puño americano, lo habría rechazado. No soy idiota. Esa arma es demasiado problemática ahora mismo. Vale. ¿Por qué sabes que el Lázaro es un puño americano? Pues supongo que eso lo sabría todo el mundo, ¿no? ¿Sabes que el Lázaro es un puño americano? No dije nada de eso. Vamos. Todo el mundo conocía el amoroso guante de Lucas. No hacía más que lucirlo. Si alguien creyese que lo tengo, también podría pensar que maté a Lucas. ¡Y una mierda! Pero alguien intentó vendértelo, ¿verdad? Ya te lo he dicho yo. Vale, vale. Quizá lo intentaron. Pero no puedo decirte quién fue. Piensa en la confidencialidad de los clientes. Deja de tocarme los cojones. Dímelo. Se llama Maya. La conocí en el bloque de viviendas de Midpacking Square, cerca de la vieja carnicería. Pero no sé nada más. Déjame en paz. Queda encima de unos barracones o algo así. Puedo encontrarlo. ¡Hakon! Hubert dice que alguien intentó venderle el Lázaro. ¿Conoces a una tal Maya? No. Y es raro porque pensaba que conocía a todas las mujeres de por aquí. Voy hacia Midpacking Square. ¿Midpacking Square? Ese sitio está hecho mierda. Hay unos barracones que el ejército muerto en el 23 cuando todo se fue a tomar por culo. Creo que ella está en uno de los edificios que quedan por encima. Vale. Mantente en contacto, colega. Bandido derrotado. Así por la cara. Buscar a Maya, que está... aquí. ¿Qué tarde es ya? No sé si volver antes a conseguir los otros dos inhibidores que me quedan. Ya que estoy aquí, ¿Estás de acuerdo? No, eso es verdad. ¿Quiénes te veo a fallar ahora? ¿Estás preparado para esto? Vamos a darle una lección. ¡Adivina quién soy! ¡Voy a vestir un gilipón! ¡Pienta rápido! ¡Voy a vestir! ¡Voy a vestir… ¡Voy a vestir! ¡Pienta rápido! ¡Voy a vestir! ¡Ah! ¡Voy a vestir! ¿Qué pasa? Ah, lo partí por la mitad. 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 El coleccionable. Ah, lo partí por la mitad. Mira, ahí hay otro mural. Ah, lo partí por la mitad. Oh, no. Vale, son apariciones que surgen de noche y que habrá que derrotarlas para saquear inhibidores. Aquí hay dos inhibidores. Ah, hay algo. Ah, hay algo. Ah, lo partí por la mitad. Ah, lo partí por la mitad. Ah, lo partí por la mitad. ¿Y dónde está eso? Ah, lo partí por la mitad. Ah, pero eso está en el otro lado. Ah, lo partí por la mitad. Ah, lo partí por la mitad. Ah, lo partí por la mitad. Es unaisión de que el tiempo se acelere. Ah, lo partí por la mitad. Gracias por ver el video. 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 ¿Pero me atacan? ¿O pasan de vino? Si me atacan. Si me atacan. ¿Entonces qué tengo que hacer para... ...esperar a que salgan? O esperar más tiempo, no sé. No puede ser, no me digas que... ¿Están todavía ahí? ¿Cómo se abrirá esta puerta? ¿Desde dónde? Yes, sir. Ah, pero yo la tenía abierta. Está todo cerrado otra vez. Yo creía que iba... Claro. ¿Y quién la cierra? ¿Vienen por la noche... ¿A cerrar las puertas o qué? Los zombies. Los colóricos vienen por la noche y lo cierran todo. Y hasta esta puerta tiene una llave también. Está todo cerrado. ¿Y ahí otra vez están los inhibidores otra vez aquí? ¿Sí? No. O sea que esto hay que hacerlo de un tirón. Pero las puertas sí están abiertas. ¿Alguna? O sea que esto hay que hacerlo de un tirón. No hay destino. No hay que ir. ¿No hay otra cosa? ¿Scaleco? ¿No hay que llamarlo? ¿Cómo diría que hay que сделать este Crawford? ¿Ah? No puedo entrar ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. Vale, va a ser por ahí. Arriba. No, no, no. Mira, ahí hay luz ultravioleta. Sí. Bien. Pero me falta una, ¿no? Permanecerá abierta. Porque entonces vuelvo a entrar, intento coger todo lo que hay de aquí, que aquí hay un montón de cosas. Me llevo todo lo que pueda. ¿Por qué no lo puedo abatir? Ahora. ladrillo, no quiero ladrillo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale. Vale. Si rompo eso. Si rompo eso... Eso en el mismo sitio que aquí. No, no sirve. No sirve. No sirve. No, 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 no. Ven. Del grounds Tinh. ¡Ah! 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 ¡Argadema! ¿Qué es ese punto que está ahí? ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! Vale, creo que aquí arriba está todo. ¡Ah! Todavía queda un poco de tiempo para seguir recogiendo objetos. Esta puerta no se puede abrir. ¡Ah! 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 Vale, no sé si me podré cargar A estos dos Si No puede pasar Ay, no pasa por ahí ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Hala, puñetazo! ¿No tengo más armas? No me quedan ninguna Me las he cargado todas ¡Mierda! ¡Mierda! Uff, queda poco tiempo ya Se va a hacer de día ¡Mierda! 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 Pero bájate Vale, ya está, lo voy a dejar Vale, me haría falta Ay, área química Me haría falta Bueno, primero voy a volver Porque lo del área química me ha dejado Un poco hecho polvo, ¿eh? Vale ¿Dónde puede haber? Aquí Un alijo del jugador para recoger armas Así que voy a ir allí ¿Y el encuentro este qué? ¿Lo mato a puñetazos? Pues sí Lo he matado a puñetazos ¡Hala! ¡Hala! Mira, ya tengo una Una pala rota Bueno, algo es algo Vale, me voy a quedar, por ejemplo Ya está Ya está ¡Qué rápido se rompen las armas! Vale, pues ahora Ya que tengo que ir aquí Primero podría ir A este rincón sombrío Y luego quizá al convoy O bueno, es que el convoy Es que en el convoy Se rompen un montón de armas Y tampoco te da mucho Vamos a probar aquí No, perdón Vale, a ver cómo puedo bajar. Te están quemando. Pero no se dañan. ¡Gracias! ¿Cómo se entra ahora ahí? No puede, ahora sí. Ahora no puede pasar por la ventana. No puede, ahora sí. No sé cómo se entra ahí. Ah, por aquí, ¿no? No, no. Esto es por la noche solo. Esto solo es por la noche. ¿Y no me lo avisa aquí? Ah, sí, sí que lo dice. Le va a dar concentración de infectados durante el día. Vale, pues esto es una tontería. Lo que tendría que haber ido es aquí. Ahí no puedo ir ahora. Y este, ¿qué lleva encima? Y esto tampoco. Tampoco quiero gastar demasiadas armas. Aunque ahí hay una. Podría bajar y llevarme el arma y salir corriendo. Vale, voy a ir a la misión principal. Contenedor de inhibidores detectado. Un inhibidor. Un inhibidor. Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores detectado. ¿Qué pasa? Está aquí. En la... Bueno, estoy en el tejado. Está en esta casa. En la tercera planta de esta casa. Ahora hay que ver cómo se entra aquí. A ver. Está aquí entonces. Una cloaca, sí. No, no es aquí. Aquí hay que ver una manera de bajar. Pues no. Y entonces, ¿cómo subía la gente antes? Hasta aquí. Qué raro. Y el inhibidor dice... Tres... Cuatro metros. Cuatro metros. Por ahí no se puede entrar. Hay una colmena. Y por aquí tampoco, porque esto es... Un sitio de paso, ¿no? Sí, cercano, pero... No llego nunca. Es aquí. Además, es aquí donde tengo que buscar a Maya. No me había dado cuenta. Yo solo buscaba el contenedor, pero es aquí. Y ahora, ¿por dónde? Ah, por ahí. Mira, aquí está. Por fin. Anda que me ha costado encontrarlo, ¿eh? Pero sigue sin tener sentido que en una casa no se pueda subir. ¿Cómo subía la gente antes? Real. Eh, chavales, estoy buscando a una mujer llamada Maya. ¿Qué es tan gracioso? Maya no es una mayor. No es más que una niña. ¿Tú eres quien intentó venderle un arma de los pacificadores a Hubert? Sí, pero ese capullo no la quiso. Se puso atacado y me echó. ¿Dónde la encontraste? ¿Cómo conseguiste un arma de los pacificadores? La encontramos todos. Iba por ahí con estos capullos y nos encontramos un cadáver. Pásame nudo. Estaba completamente seco. Rebuscamos y yo cogí el cachirulo de metal porque imaginé que alguien soltaría una pasta por él. Odeco la niña. Maya, necesito esa arma. Es muy importante. Pasta por él. ¿Esperas que te dé el cacharro de metal sin más? ¿Se te ha ido la olla? Sí, el verdadero nombre de ese cachirulo es Lázaro y pertenecía a un pacificador muy importante. Podríamos entrar en guerra si no lo devolvemos. Ayúdanos a encontrar al asesino. Vale, te daré la estúpida arma, pero por 500. A ver, negociar. Eso es mucho dinero, chavala. ¿Oye? Claro que lo es. La vida es muy cara. Cara. Tengo que comprar agua y un marcador para mi hermano. Cumplé dos años pronto, ¿sabes? Puedo darte diez y es mi última oferta. ¿Ves? Acepto. Nadie quería comprarlo, de todos modos. Tengo el lázaro. Guay, llévaselo a Aitor. Será todo un regalo de cumpleaños. Aunque no tengo ni pa' jolera idea de cuándo nació ese imbécil. Estaré cerca del metro. Vale. Vale. Vale, ¿y el arma este se puede usar? Es un simple objeto de misión y nada más. No sé, ni siquiera parece que esté en el inventario. Mira, puedo activar este molino. Y luego podría ir a recoger esta misión. No sé, ni siquiera parece que esté en el inventario. No sé, ni siquiera parece que esté en el inventario. No, no, no está sincronizado. No llega No me puedo quedar mucho tiempo ahí colgado Ahora sí No, no te caigas, no te caigas, casi ¿Para qué? Ah, por aquí No te caigas Tengo inhibidores, sí, mira Ah, mira, una más Bien Vale, primero miraré a ver qué es esto Y después iré a la misión secundaria Y bajar de aquí, a ver, como siempre Subir no es tan complicado, pero bajar A ver No te la pegarás, ¿verdad? Bien No te hagas Historia nocturna Así que no se podrá recoger ahora ¿Cómo piensas salir de esta? Aceptar esta misión hará que el tiempo avance rápidamente hasta caer la noche No, no me interesa Pero bueno, ya sabemos lo que es Pues ahora, a ver, aquí hay otra Otra de noche Panadería que no solo abastece al vecindario con pan de día Sino que además puede avergar a ciertos supervivientes que necesitan la ayuda de Aide Vamos a pasar por ahí, a ver ¡Están ignorándome a usted! ¡Aquí arriba! ¡Oye! ¡Por aquí, ayuda! ¡¿Me oyes? Mira que eres idiota ¿Cómo piensas salir de esta? Dale, no, paso, paso de ella No quiero que se haga de noche ¡Contenedor de inhibidores, sentado! ¡Contenedor! Ahora intentaré escucharlo ¿Me echas una mano? Me falta una monedita para comprarme un croissant Eden, tú has viajado por las afueras ¿Queda alguna otra ciudad en pie? Te preguntarás cómo sobreviven esos mordedores a plena luz del día La luz UV acabará matándolos Antes de la caída, la gente alimentaba a sus mascotas en vez de comérselas ¿No te parece de nuevo? Vale, aquí no parece que nadie necesite ayuda Excepto la de la monedita Ah, que estos son... Ah, es verdad el contenedor Se me olvidaba el contenedor Vale, a ver Sí, ahora voy A ver, si me vuelvo hacia acá Se va arrestando Esto me recuerda a la moto Por favor, atrás Me estás incomodando Eh, ¿tienes algún problema? Sí, que es difícil de saltarte aquí 32, 33, vale Por aquí El contenedor va a ser... Va a ser esto La anomalía Seguro que la anomalía cuando la derrote Tiene la llave o algo así del contenedor Alguna historia de esas tiene que ser Vuelve por la noche para enfrentarte a un monstruo A ver, ¿dónde estaría el inhibidor? Ahí dentro Y seguro que hay una puerta con una llave Pues nada Tendré que volver por la noche Voy directamente de aquí A informar a Aitor De ahí Por ahí Ya eres mío ¡Vuelve por la noche! 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 misión vale y esta no parece de la tela de las que se hace de noche así que a ver puedes entrar por ahí está exquisita te has enterado dicen que se avecinan cortes de agua mira bien esta granja porque puede que desaparezca pronto a ver la misión está aquí esencia de la supervivencia de qué estás hablando quieres saberlo cierra los ojos qué percibes que me roban todo algo apesta exacto olores impulsos que van directos de los sentidos al sistema límbico y activan una respuesta emocional recuerdos el bienestar de la mente pero eso huele a mierda qué esperabas qué crees que usa la gente como fertilizante por aquí demasiada información lo siento bueno quién eres y qué haces aquí antes de la caída trabajaba en una empresa de perfumes me considero afortunada por haber podido trabajar en el único siglo en el que el mundo ha olido bien de verdad ahora vuelta a la normalidad y me pregunté qué puedo hacer para cambiarlo qué olor podría hacer feliz a la gente en este mundo tan triste otra vez le va a preguntar lo mismo espero que no quieres decir que olera mierda es la esencia de la supervivencia pues claro que no se me ha ocurrido una idea muy emocionante para una nueva fragancia la gente va a pagar una fortuna solo por olisquear la la he llamado enciéndeme y casi está lista solo necesito unos restos para darle la nota de corazón nota de corazón la nota definitoria del perfume restos metálicos y lavanda es todo cuanto me falta la banda tengo estos restos metálicos y lavanda la típica combinación naira se desvive por crear controversia si me traes un poco te lo contaré todo acerca de mi fórmula secreta naira dijo que también necesitaba lavanda para el perfume eso tiene más lógica vale yo tengo lavanda naira los quiere el trozo de metal también tengo hacer perfume a partir de metal parece absurdo ten tus ingredientes bien ojalá hubiese más aceite en los restos metálicos pero hay naira por una vez no podrías estar agradecida por lo que tienes todos los días la misma mierda te lo juro vale vale vuela listo mira huele caray huele es como estar en el cielo que es serás tontuelo demasiado joven para saberlo no huele a coche nuevo a coche estás decepcionado el olor del lujo es la nota de fondo el olor a confianza es la nota de corazón y la fragancia del riesgo y la aventura es la nota de salida todo lo que quieres es encenderlo y alejarte conduciendo hacia el horizonte gracias por ayudarme no como otras ten esto es parte lo he empapado en entienden esto te recordará que tienes que utilizar tu olfato de vez en cuando estamos vivos y eso es lo que cuenta mira tengo la receta pero para qué no está aquí no está quería que la podía que podría crearla pero no vale es un coleccionable nada más no es una receta de verdad pues nada volvamos a la misión principal y no te caigas qué tortazo se acaba de meter eso para subir no no tengo que terminar unos trabajillos mañana también debe ocuparte de los mordedores no quiero comprar nada bien hecho ahí ahí dónde están i qué 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 Dale otra arma, bien. No llega. Ay, casi. Vale, a ver cómo se entraba aquí dentro. Por aquí. Si no, se estén bien. Hace semanas que no. No sé que alguien se acercaba si no lo parecía hecho. ¿Pero eso cambia algo? Menos mal que tengo trabajo y no tengo que preocuparme por ello. ¿Sabéis a qué me recuerda? El peregrino ha vuelto. Espero que no con las manos vacías. Encontré el Lázaro. Vaya, yo tenía razón. Puedes abrir puertas que a nosotros se nos resistían. ¿Dónde está el cabrón que lo tenía? En Midpacking Square. No lo habrás dejado escapar, ¿verdad? Podría ser el asesino. Era una chica, tiene unos 10 años. No le mató, solo saqueó el cazáver. Alto, ya volveremos a ello. Déjanos. Eso de tu brazo parece una constelación. Son tatuajes de rango. Cuando empezamos a quedarnos sin recursos, los tatuajes sustituyeron a las medallas. Muestran nuestra jerarquía. ¿Como en la cárcel? ¿Carcelarios o militares? Lo mismo es. Hay una jerarquía. He hecho lo que querías. Te toca. Llévame al centro. No tengo el rango necesario para abrir el túnel al circuito central, peregrino. Los mandos quieren que encuentre al asesino. ¡Aitor, me lo prometiste! Calma, peregrino. Cumplo mis promesas. Primero, acepta esto. Una muestra de gratitud. ¡Aitor, tengo que llegar al centro! ¿Lo pillas? Estás buscando a alguien, ¿no? Yo también quiero ir al circuito central. Mi mujer e hijos están allí y no puedo protegerlos porque estoy aquí atrapado. El túnel se abrirá cuando encuentre al asesino, ¿está claro? ¿Puedes ayudarme o puedes esperar a que lo encuentre yo? Veo restos de sangre en las cuchillas de Lázaro. Lucas se las arregló para herir a su asesino antes de morir. Ese desgraciado ha de tener un buen tajo. Si lo encuentras, no solo me estarás ayudando, también te estarás ayudando a ti mismo. Vale. ¿Tienes algún sospechoso? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. Los del bazar son gente sencilla. ¿Por qué se iban a arriesgar desafiaros? Esa es la razón por la que quiero descubrir la verdad antes de que las órdenes sean usar la fuerza. Además, las apariencias engañan. Quieren deshacerse de nosotros. Creen que la anarquía es el camino para crear un nuevo mundo. En estos tiempos hay anarquía por todas partes. Cal es un embaucador que va de devoto y lava el cerebro de otros con sus discursos. Dice que todo el mundo es igual, pero eso es un cuento. No puedes ser un líder y un igual al mismo tiempo. Buscaré al asesino de Lucas. Espléndido. Ese es tu billete al centro. Vuelve al bazar. ¿Algo más que debas saber antes de irme? Sí, de hecho. Pero esto es altamente secreto. No se lo digas a nadie. Suena serio. Quienquiera que mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Cortó el tatuaje de su puto brazo. ¿Hicieron cortes en su cadáver? Hay que estar puto enfermo. Ya te digo, si mis hombres se enteran de que profanaron a Lucas de esa manera, se les irá. Sería la guerra total. Te lo digo, porque si encuentras ese pequeño... trofeo... habrás encontrado al puto enfermo que mató a Lucas. De acuerdo, voy inmediatamente. Y habrá que encontrar al asesino. Y habrá que empezar por el bazar. Aiden, ¿sigues vivo? ¿Estabas preocupado por mí? Claro. Espero mucho de ti, Aiden. No sé. Vale, pero antes de ir al bazar... ...activaré este molino y veré qué son estas cosas de aquí. Todo esto. ¡Escolta! ¡Escolta! ¿No conoce la ley? Ahí, aquí. No sé quién es. Ah, este lo vimos antes. No sé quién es. 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 Mira, ahí está. Todo, creo, ¿no? Todo esto lo han hecho porque activé la zona esta, activé el molino. Vale, a ver qué tenemos por aquí. No sé quién es. No sé quién es. Una anomalía. Una misión secundaria también hay aquí. Pero tendrían que haber más cosas. Ahí hay algo. Otro molino. Ah, pero este está en el otro lado. Está en el centro. Vale, ¿podré ver desde aquí todos estos interrogantes? No. No se puede. Pues tendré que ir allí. Vale. Entonces aquí habrá mercaderes y zona segura. Me gustaría ayudarte. Me gustaría ayudarte. No sé cómo. Tú eres el que acusó el fin de viento. Pues sí. Los comunicadores te lo agradecen. Es un trabajo sencillo sin convicción. Lo mejorcito. Mercado mía. Suponía que íbamos a recibir refuerzos en un par de días. En todo caso, los renegados no vendrán. ¿Para qué necesitan el enrique? Vale, vamos a ver que el interrogante este, activarlo y ya está. Un comboi. ¡Vamos. ¡Y gebe! Vale, a ver cómo llego arriba No, por ahí no No, por aquí no creo que pueda llegar arriba Y desde las farolas no llega Ah, por aquí Se tiene que poder llegar por ahí Si me tiro no me hará nada el agua, ¿no? No No No, no. Vale, aparte de la casa que más había. Esta es la casa, pero no se ha activado la piscina. ¿Por qué? No sé, quizá para algo más adelante. ¿Suministros flotantes? A ver cómo se puede bajar ahora de aquí. ¿Por qué? Como siempre en este juego, subir no es tan difícil y bajar, joder. No, por ahí no. Por ahí. Vale, probemos con esta misión secundaria. ¿Qué se va a hacer de noche ya? O bueno, ya que se va a hacer de noche... Voy a llegar aquí. Voy a llegar aquí. Genial. ¿Te lo imaginas? Sí, sí se puede. Bien. Ah, mira dónde está. No. No. No parece que haya nada aquí. Primera página de un cómic, coleccionable. Bueno, vamos a hablar con Hakon. A ver si terminamos esta misión. Me pregunto si por... ECCR, ¿qué tal? No tengo. Por cierto, te tengo que comentar una cosa. En Discord, ¿tú has mirado tu Discord? Me han contado que ha habido avances en la investigación. Aitor ha encontrado el arco de Lucas. Aitor quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Te toca hacer su trabajo sucio? Bueno, no me sorprende. Me dijo que empezaste en el bazar. Para sorpresa de nadie, los Pazis y el bazar se odian a muerte. Solo hay dos personas con peso en el bazar. Una es ese predicador venido arriba, Cal. De él estoy al tanto. ¿Quién más? Sophie, su mano derecha. Es capaz de tratar con los miembros más rebeldes del bazar. Le ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos liderados por Joe, pero tienen miedo de los pacificadores. Vale, yo iré a hablar con Sophie y tú encárgate de Cal. A no ser que prefieras a la chica. Sophie no es mi tipo, ¿sabes? ¿Y cabezota? Hmm, ya verás. Vale, ahora hay que ir a ver a Sophie, ¿no? Sí, interroga a Sophie sobre Lucas, pero Sophie está en el bazar. Vale, aquí hay una misión secundaria y aquí hay otra. Podría ir a recogerlas, al menos para tenerlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy de mierda hasta las cejas. Si no lo haces, el matón que alborotas de mi tío me dará una paliza. Y tiene dos manos que parecen sartenes de las grandes. La última vez que me pegó, me salió un bulto en la frente tan grande que parecía un cuerno. Parecía un puto rinoceronte con esa cosa, y encima era de varios colores. Vale, ¿ayuda en qué? ¿Qué quieres que te dean? Salto a tu tío. Aún no se ha enterado. Por eso me tienes que ayudar. Solo cerré los ojos un momentito y ¡boom! Me quedé frito. Me eché una señora siesta. El problema está en que las salchichas están a punto de ponerse malas. Y ya sabes que desperdiciar buena comida es un crimen en los días que corren. Vale, casi buena comida. Pero tú ya me entiendes. A nadie le pasará nada si se las comen en una hora. Bueno, igual alguno tiene que ir corriendo al baño, pero ya está. Al menos no morirá de hambre. Mejor comer y luego cagarlo a toda hora que no ver con la comida. Pero si tardan en comerlas, los culos de todos parecerán géiseres de mierda en unas tres horas. Después vienen los vómitos. Y luego es cuando mi tío me mata y me dan de comer a los infectados. Iría corriendo a entregar la comida yo mismo, pero aún tengo que preparar el ahumador. Si no llega a tiempo, bueno, ya imaginas lo que pasará. Vale, ¿a dónde la llevo? ¿Dónde tengo que ir? No te haces ni idea de lo importante que es esto para mí. Coge las raciones de comida y entrégalas lo antes posible. Vale, misión de tiempo, ¿no? ¡Puede jugar con el carnicero! Todos sabemos lo que es capaz de hacer. ¿Buscas trabajo? Necesitamos un ayudante de cocina. Vale, pasando de esta... Ya voy a ir a la principal. Y a ver si terminamos esto. Buen día. La noche ha comenzado. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! Casi estamos. Y de paso cogemos la secundaria que está aquí. ¿Y a este qué le pasa? Entra, Aiden. No te quedes fuera de noche. Es cuando salen los monstruos. Vale, ¿entra cómo? Si estás tú en medio. Quítate. No puedo entrar. No me dejes entrar. Al menos no por esta entrada. Habrá otra entrada, no lo sé. A ver, ¿esta es la entrada o no es la entrada? A lo mejor no lo es. Y hay otra entrada. Sí, estaba ahí por el otro lado. Sí, es esta. Estaba equivocando con la otra. Eh, ¿tú quién coño eres? Tranquilo, jefe. No es un pati. ¿Cómo lo sabes? Están todo el rato danzando por aquí. Es ese forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Es de fuera de los muros? No me jodas. No sé qué te trae por aquí, pero ándate con cuidado. Y no te acerques a los pacificadores. No son amigos de nadie. Esta vez con un biomarcador. Esta vez sí me deja entrar. Cal me pidió que te llevara a conocerle si aparecías por aquí. Es un avance después de querer colgarme. Y recordad, la humanidad creó una civilización que resultó ser un coloso con pies de barro. No podemos cometer los mismos errores. No quería, tenía que hacerlo. Eras una amenaza para todo el mundo. ¿Cómo no? No escuchéis las ideologías vomitadas por necios que aspiran a reconstruir. No habrá reconstrucción. ¿Quién iba a imaginarlo? Un peregrino en el bazar. Bienvenido. Sí, sigo vivo. A pesar de tus intentos. Está claro que me guardas rencor, pero si estuvieras en mi lugar, lo entenderías. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad y tratamos esto seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Espero que nos perdones. Dime, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? Querías que viniera para cotillear. ¿Todo lo que quieres de mí es cotilleo, Cal? No. Pero vienes de fuera y estás paseándote entre mi rebaño. Así que, para entendernos, necesito saber si eres una oveja o un lobo. ¿Qué eres? ¿Qué le digo? No me gusta esta metáfora. Una oveja. Una oveja no soy una amenaza para ti. Eso es lo que diría un lobo. ¿Sabes qué? Creo que es hora de que yo también sea claro. Estoy buscando a Sophie. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Si se puede saber. Es cosa mía. Es cosa mía. No cuando estás en mi territorio. Pero vale, te lo acepto. Esa cosa tuya, sea cual sea, no supone una amenaza para nosotros. Después de todo, tú eres solo uno. Y nosotros muchos. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es German, su guardaespaldas. Sophie no andará lejos. Y espero que esa cosa tuya no haga enfadar a German. Adiós, amigo. A lo mejor sí. A ver, German. Sophie, ¿podemos hablar? No le hagas daño, German. Deja que abre. ¿Qué? Soy... Hayden. Eres ese peregrino que llegó a la ciudad hace poco. Desde luego estás bien informada. No tengo otra opción. Estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, ayer hiciste una buena entrada. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? La gente de aquí dice que puede ser útil. Prefiero verlo por mí misma. ¿Qué tal si primero haces un pequeño recado? ¿Qué propones? ¿Cómo no? Ve a ver a uno de los maestros artesanos, Alberto o Vincenzo. Ambos conocen la ubicación de los cristales más puros. Necesito unos cuantos para cierta transacción. Vale, vamos a preguntarle sobre Alberto y Vincenzo. A ver, ¿Vincenzo? Cuéntame más sobre ellos. Padre e hijo. Alberto, el padre, suele enrollarse mucho. Antes del momento cero tenía un taller y cantidad de dinero. Vincenzo, su hijo, es bastante tímido. Ambos son artesanos y muy inteligentes. Del palo que podría hacer un reloj a partir de un chicle usado y un trozo de cuerda. Vale, vamos a preguntarle por la seguridad. Lo de la seguridad del bazar. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que si cualquier pacificador amenaza a nuestra comunidad de gente libre, le reventaré el cráneo. Por lo que contaba Carl, sonabais más bien a pacifistas. Intentamos acabar con las viejas costumbres y dar pie a una nueva era para la humanidad. Es una verdadera revolución. Y toda revolución necesita dos cosas para tener éxito. Una ideología y una facción armada para ejecutarla. Vamos a preguntarle por la transacción a ver. No me lo va a decir. ¿Qué debas saber al respecto? La curiosidad es el primer paso hacia el infierno, como dice Carl. ¿Y tú lo crees? Yo creo que no debo confiar en extraños. Y eso eres tú, al menos por ahora. Consígueme primero la ubicación de los cristales. Ya veremos qué pasa luego. Ale, ¿por qué son tan importantes los cristales? Cristales, ¿qué pasa con ellos? Fueron creados por los bombardeos químicos de la ciudad. Son una especie de efecto secundario. La gente cree que la infección se propaga más lentamente si los usas. Sinceramente, no creo que sea así. Pero no hay nada malo en intentarlo. Y por eso son tan importantes para vosotros. Por eso y por muchas otras razones. Son difíciles de conseguir, difíciles de destruir y es fácil obsesionarse con ellos. Porque son preciosos, ¿verdad? Pero lo más importante, son cosas reales y tangibles. Mucho más reales que un trozo de papel y el dinero antiguo. Por eso son tan jodidamente caros. Vale, pues buscaré a Alberto Inicenso. Vale, hablaré con uno de esos maestros artífices. Deberían estar en el bazar. Hazlo bien y tal vez te demos trabajos más importantes. Vale, hay que ganarse la confianza de Sophie. Supongo que tendré que ir a buscar los cristales. Aquí hay veces que alguien me llama y no sé quién. Soy Demian. Aiden. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? ¿Acaso importa? Conozco a toda la gente que hay en este vertedero, pero a ti no te conozco. Eso será porque acabo de llegar a la ciudad. ¿En serio? ¡Guau! Tiene mérito. Tengo entendido que fuera de los muros es un infierno. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Nada, amigo. Solo te estoy tanteando. Y me gusta lo que he tanteado por el momento. Sobre el trabajo, lo primero y más importante es que requiere cierta discreción por tu parte. Te encargarás de asuntos para mis socios. Y esos asuntos son suyos. Y solo suyos. Ve a ver a mis socios al oeste de Quarrient. Ellos te darán más detalles. No estoy seguro. Si es algo tan secreto, no puede ser bueno. A ver, nunca he dicho que me apuntase. Aún no he accedido a nada. Tampoco has dicho que no lo hagas. Piénsatelo. Ya volverás. Es pasta fácil. No hay tiempo para retrasos. Personas desaparecidas. Mergondoso. Dice la cosa me olía a chamusquina. Sí, no me extraña. Reúnete con el grupo que ofrece un trabajo. Ya veremos. A ver, ¿este qué quiere? Se te ve nervioso. Mira, Urban, tu amigo un entrometido ha vuelto. ¿Ya tiene trabajo? No ha habido suerte. No es cuestión de suerte, chaval, sino de personalidad. ¿Como la tuya? Qué huevos. Vale. ¿Quién si es esa alma hambrienta tuya? Información. Alguien como tú ha de saber muchas cosas. Modestia aparte, no lo negaré. ¿Es posible que algún pajarito te haya contado lo que le pasó a Lucas? ¿Sabes? He oído que un peregrino ha llegado a la ciudad, muy cotilla, dado a interrogar a la gente. Se entromete en todo, muy parecido a ti. No puede ser coincidencia. Sí que puede. No creo en eso. ¿Sabes algo sobre Lucas o no? Esa clase de información es cara. No te la puedes permitir. ¿Podría trabajar? ¿Tienes algún trabajo disponible? Dale el currículum a mi secretaria y ya te llamaremos. Venga, no me jodas. Hablo en serio. Para entrar aquí así, como si el local fuese tuyo, hay que tenerlos como ruedas de camión. Bueno, esa es mi clase de hombre. O debería decir de peregrino. Vale. Puede que tenga un pequeño encargo para un tipo duro como tú. Encárgate de esto y veremos si vale la pena conocerte. ¿Qué necesitas? Nada complicado. Necesito que vayas a ver a un tipo que se ha retrasado con mi pedido. Lleva un par de días sin dar señales de vida. Puede que me esté evitando. Normalmente no me hace esperar. Nadie lo hace. ¿Quién es el tipo? Hubert. Hubie el lerdo. Lo llamo. Ya la conocemos. Hace honor al mote. Necesito que averigües qué coño le pasa esta vez. Vale. Volveré una vez haya hablado con él. Vive en el edificio más alto cerca de Trinity Court. En frente del bazar, en Horshu. No tiene pérdida. Pero llegar hasta allí es otra historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hubert no es solo un perista. Hace dinero donde puede. Y ahora mismo se esconde de media ciudad. Es súper paranoico. Vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo. Tendrás que trepar y encontrar uno de sus pasalizos secretos para llegar. Bueno, espero que lo encuentre. Puedo arreglármelas. Cuando llegues, tire la contraseña Sayonara para que sepa que te mando yo. Ok. Vale, otra misión secundaria. A ver, ¿qué podemos vender? Dos mil treinta. Tengo cinco mil quinientos. Vale. Y aquí voy a comprar... Mejoras. No tengo muchos trofeos que digan. Vale. Nada por los trofeos. Sal... Una... Esto... Bueno... Un... Un taller, papá. Sí, un taller. ¿Y dónde está ahora? Ahora no estás con él, Alberto. Acércate, muchacho. A ver, a hablar ahora. Me envía Sophie. Dice que sabes dónde puedo encontrar cristales. ¿A la madre que... Ya han mandado a uno de sus putos idiot... ¿A quién te refieres? Ese tipo, su... El hermano de Sophie... ¿Cómo se llamaba ese imbécil? Barney. El nombre de ese imbécil es Barney. Y preguntó lo mismo. Acerca de la zona oscura con los cristales. Me pilla de nuevas. Entonces, ¿dónde queda esa zona oscura? Está a cien... Cienzo veinte... Cien... Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del metro. Verás la señal enorme de una tienda de moda... Y un molino al otro lado de la calle. Gracias. Aquí trabajamos con los mejores productos. Otra vez hablar con Sophie. Y me dirá que vaya a buscar cristales. Seguro. En los tejados dice que las reservas de agua están... No me mires así, solo te estoy dando información. Y entre nosotros... Ven. ¿Y bien? ¿Qué has encontrado? Conozco la ubicación, pero me dijeron que tu hermano ya preguntó por ella. ¡German! Mira si Barney encendió su radio. Barney, contéstame. Barney. Joder. Así que por eso se ha desconectado. Está buscando los cristales por su cuenta. Y entorpeciendo el trabajo de nuevo. Entiendo que no es la primera vez. No. Siempre está tratando de probarse a sí mismo. La última vez resultó herido. No fue hace mucho tiempo tampoco. Jodido crío. Lo mato. Lo mato y punto. ¿Por qué te culpas? ¿Por qué te culpas? Que se saque las castañas del fuego él solo. Escucha. Tú mismo lo has dicho. Eres nuevo aquí. Hay muchas cosas que no sabes. Soy responsable de la seguridad aquí. Y él es mi hermano. Prometí que cuidaría de él. ¿Prometiste? ¿A quién? No importa. Le daré una patada en el culo a Barney cuando vuelva. ¿Cómo resultó herido Barney? No quiso decírmelo. Me imagino que los pacificadores lo trincaron. Tu hermano te esconde cosas. Eso no es asunto tuyo. Barney, contéstame. Me cago en todo. Si fue a una zona oscura en su estado. Está acabado. Puedo intentar localizarlo. ¿Tú? He estado antes en una zona oscura, en el hospital S.A.I. ¿El hospital S.A.I. Joseph? ¿En serio? Si lo salvas, no lo lamentarás. Ve. De inmediato. Tienes que encontrarlo antes del amanecer. Haré lo que pueda. Al explorar la ciudad te encontrarás con personajes marcados con el icono S.I.C.O. Esto señala las historias nocturnas. Un tipo de misión que es mejor completar de noche. Tras interactuar con el personaje en cuestión, mantén pulsado T para avanzar hasta la noche y hacer que comience la misión. Ya es de noche. Que no queda mucho. Hoy no pienso salir del... Gracias por ver el video.